Bueno, estamos de vuelta en E.N. Meridiano. Don Leo, usted sabe que en esta semana la mujer que visitó hoy mismo la Super 7 anunció que se va a lanzar pero de manera muy particular él reiteró la acusación de que la cúpula del PRM sigue tratando con la punta del pie las bases. ¿No va a ver la historia? Ah, bien, bien. ¿Está o no está la historia? Debe gobernar el gobierno si para los ricos o para los pobres como se va a hacer con nuestra candidatura porque no quedará piedra sobre piedra si hace daño al interés de los más humildes en República Dominicana. y como este país en un 93% es mestizo, mulato y negro no es correcto que cuando usted ve una foto del gobierno la casi el 95% sean blancos y rubios. El ingeniero Ramón Alburquerque dijo que esa situación no es una coincidencia. Eso no es una coincidencia eso es un elitismo que este pueblo tiene que saber que lo han estado engañando siempre que él se ha dejado engañar siendo mayoría ahora la mayoría le va a decir a esa gente somos su conciudadano pero no queremos él Bueno, ahí está. Pero es similar al discurso de Guido también. Yo creo que ellos yo no sé si es casualidad pero ellos estuvan en pareja. O por lo menos sus posiciones son muy comunes. Sí. O por lo menos uno puede decir que tienen como parece que tienen como la misma escuela. Que han querido que el partido sea protagónico y cuando ahí Alburquerque habla está hablando de la identidad dominicana pero si tú coges este gobierno la gestión es de verdad es de lujo. Y fíjate que la principal atención de este gobierno es el turismo y la alianza público-privada que al fin y al cabo eso no es casual es el discurso de los orígenes del presidente. Y entonces ¿Él les viene a sus raíces? A los peledeístas peledeístas y de la fuerza se les acusa del hecho de la militancia política. El culpable de eso el culpable de eso es el propio PRM porque te hago la siguiente pregunta ¿Y por qué Luis Abinader asumió tanto liderazgo en el PRM y lo apoyaron si no si él no comulga con la ideología política el pensamiento político de las bases del PRM y se supone que de la clase dirigencial histórica del PRM porque ahora hay unos cuantos como Robertico Sachero que ni siquiera es político pero que está ahí metido. Pero mira su norte es la línea de Robertico pero la pregunta es ¿por qué razón? Bueno tú sabes que había una crisis que había una crisis con el PLD y acuérdate que el PRD pasó a ser PRM y el dueño de Alianza Social Dominicana el partido con que se inscribió era Luis. Sí, pero todos los PRDistas le cayeron atrás se fueron para allá con el PRD pero aparte de eso los estatutos los estatutos del PRM si tú lo verificas lo mismo del PRD somos un partido socialdemócrata No, eso fue a lo último porque la Alianza Social Demócrata no era socialdemócrata No, no, yo estoy hablando los estatutos del PRM cuando cuando concibieron el PRM y lograron que fuese un partido del sistema los estatutos establecen que ellos son socialdemócratas Sí No reformistas socialcristianos porque o o como la fuerza por eso que Vinicius está cerca de ellos ahora No, vea y Vinicito porque son Ahí tiene que Vinicito está viendo peligrar su senaduría que él cree que es obligado que la fuerza lo lleve Lo otro que hay un parentesco en la familia La esposa de uno de los hijos de Vinicius es pariente de la esposa de Bueno, no sé No sé De Luis No sé pero lo cierto es que Y entonces coinciden con el tema itiano con el muro ¿Qué coinciden? ¿Qué es tema itiano? Mira, si los Vinicius fueran serios Ellos Oye El viejo es serio y el pellegrín también No, no, no Óyeme lo siguiente Óyeme lo siguiente Mira Yo no me llevo a decir que de lo que dicen Oye A mí a mí que miren que fulano A mí no me hables de eso A mí no me hables de hechos Yo me llevo de hechos No de palabras o de que me endiocen a alguien Yo me llevo de hechos Mire Con lo que Luis Abinader depositó el 12 de diciembre ¿Eh? El adefenso jurídico el 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 ¿Cuál término utilizaría? Como el documento entreguista ¿Eh? De la y obsequio y burla a nuestra soberanía que fue ese proyecto que se depositó el 12 de diciembre Los bichos que han hablado tantas pendejadas de soberanía y que vienen hablando de eso no deben de estar cerca de Luis Abinader aunque sean familia familia porque si aquí hubo un intento de darle un zarpazo mortal a la soberanía dominicana fue con ese con ese proyecto ¿Qué hacen ellos ahí? La subsecretaria se dice que vino a eso también ¿Qué hacen ellos ahí? ¿Qué hacen ellos ahí? La pregunta No te puedo responder Entonces a mí no me hablan de que 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 No, no a mí háblame de hecho ¿Qué usted hace? No lo que usted diga es lo que usted hace ¿Ok? Yo no bebo pero tengo un pot de romo y estoy bebiendo no pero yo no bebo ¿A usted no bebe? No porque yo lo digo ¿Pero usted lo está viendo ahí con un pot de romo? No, no pero yo no bebo Yo soy un hombre serio pero está comprando yo pero está comprando los dirigentes del PLD ahora son santos porque pasaron por el PRL los corruptos ahora son santos No, no el que el que meta la mano va preso sometido a la justicia hay más de 29 funcionarios que hay datos bueno no hay que ir a Google él que habla de Google váyese a Google para que usted vea cuántos supuestos corruptos tengo que usar bien el término supuestos corruptos por las denuncias que se han hecho están ahí están ahí el propio caso Calamar el propio caso Calamar todo el mundo sabe que hay muchísimos perremeistas metidos en eso y nada más están cogidos los del PLD sí totalmente selectivos entonces ¿qué es lo que estamos hablando? ¿qué es serio de inserio? eso no es cierto te va a costar invitar a Vinicito a propósito Edmundo tú que sabes tanto ¿de quién es la casita esa de por ahí de donde se llevaba el dinero? la famosa casita que se mencionaba en Bellavista se me olvidó por lo que no lo sé nadie lo dice ni los más crueles agresivos mencionan eso pero dígame de quién es tú lo sabes de un importante empresario que no ha sido citado hasta ahora ah cuadra ya me recordé no yo no yo no sé bien cuadra pero Rodrigo y con el miedo pero si los principales acusadores no lo dicen porque soy yo porque yo lo había escuchado pero se me había olvidado pero me dieron que cuadra pero eso es una suposición yo no lo sé porque todos han hablado así como con miedo como que no lo quieren decir pero usted ha dicho que los más aguerridos acusadores no lo mencionan entonces qué voy yo a hacer dice que lo tenemos que ir vamos de aquí nos estábamos viendo el lío oíste no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias por ver el video.